de manera que cito lo de Doña Milagro porque ciertamente después de que Faride ha confirmado que la dirección política de su partido ha decidido por asuntos estratégicos no presentarla a ella como candidata a senadora del distrito, pues los nombres que se han estado barajando son tres, el de David Collado o por lo menos los que uno públicamente conoce, es posible que en un nivel más íntimo, más secreto, más cerrado se estén manejando otros nombres, pero son tres del PRM y cuatro con Guillermo Moreno se ha hablado de Alfredo Pacheco, se ha hablado de Doña Milagro Sortiz Vos, se ha hablado de David Collado y se ha hablado del caso de Guillermo Moreno que dicho sea de pasada, queremos darle el pésame a Guillermo Moreno su madre falleció en la ciudad de Santiago, el velatorio fue ayer allá La profesora Ana Mercedes García Ana Mercedes García falleció, tenía padecimiento de salud, hay unas declaraciones en la prensa donde dice Guillermo Moreno que ella, su madre, será siempre su rayo de luz que le oriente en su vida muy lamentable siempre que ocurre algo parecido, las madres son las madres así que aprovechamos para enviar por aquí nuestro pésame a Guillermo Moreno los números que se conocen sobre el distrito indican hoy día que Guillermo no ganaría por el PRM y su partido o por el PRM y los aliados no ganaría la senaduría del distrito todo apunta a que el joven Omar Fernández sería el candidato que triunfaría al día de hoy las proyecciones que se hacen con los números que se tienen pero habría que ver que ocurre cuando este hombre lo conviertan en candidato si finalmente eso se concretiza habría que ver como el PRM lo asume o si el PRM en pleno lo asume porque ya de hecho hay una situación que se ha dado que es un poco engorrosa porque el PRM se reservó la candidatura y cuando en la tradición cuando se produce la reserva de una candidatura lo que uno supone y lo que la lógica dice por el pasado es que esa candidatura se reserva para quien tiene el cargo no lo quieren poner a desgastarse, no lo quieren poner a gastar dinero y le reserva la candidatura y posteriormente confirman que fulano o fulana que es el incumbente del momento va a ser el candidato por ese partido así ha ocurrido tradicionalmente en este caso ha sido todo lo contrario entonces ya habría que ver como el PRM logra compactarse como ese grupo que sigue pequeño o grande a Farideh Raful se integra a la campaña para que un candidato que ya no sea Farideh o una candidata que ya no sea Farideh pueda ganar y retener la posición de la senaduría del distrito para el PRM así es, yo creo que nada más le voy a hacer una pregunta como uno se le olvida ¿cuándo es la fecha límite? ah, no está lejos no, eso está lejos marzo después de las elecciones de febrero eso lo van a seguir llevando hasta lejos y evidentemente siguiendo llevando lejos eso llevarle a lejos es perder pero perdóneme porque es que no estamos jugando a la sorpresa eso es lo que yo le voy a decir siguiendo llevándolo lejos es ventaja que está tomando Omar Fernández que tiene el carril de adentro porque él está solo y está trabajando no está solo en la cancha cuando tú estás solo en la cancha cuando el otro llega ya no hay tiempo ah bueno, él tiene un opositor ¿quién? Vinicito si Vinicito es por la por la Fuerza Nacional Progresista no, por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista y la Fuerza, exactamente o sea, el pero mire, te ve como se queda la liga allá que ignoraba eso no, no, Vinicito es candidato y está peleando su puesto Vinicito, amigo mío por Dios, no lo pongas a pelear con Vinicito pero Freddy no, Vinicito